Desde el primer día supe que te amaba y llora en secreto mi alma enamorada Tu amor vagabundo no me da respiro porque sé que nunca, nunca serás mío Y no me importa nada porque no quiero nada y aprenderé como duele el alma con un adiós Porque tengo el corazón valiente voy a quererte, voy a quererte Porque tengo el corazón valiente prefiero amarte después perderte Porque tengo el corazón valiente voy a quererte, voy a quererte Porque tengo el corazón valiente prefiero amarte después perderte Porque tengo el corazón valiente voy a quererte, voy a quererte Porque tengo el corazón valiente prefiero amarte después perderte ¡Vos! ¿Qué haces? No, disculpe, ¿qué haces? No, no, aquí se empujaron, lo que pasa es que me están persiguiendo como una comadreja desde que entré ¿Podés hacer algo, mamá? Te jala, te jala, te jala, te jala, te jala Bonita, ¿qué hacés acá? A ver, ¿qué me dices? Fue Mercedes la que me mandó, tome Hay que firmar a tu gente, hay que mandarlo a Taranjo Toronto, tengo que leer esto en algún lugar más tranquilo, vení conmigo ¿A dónde vas? No, vení que ahora van a entregar los premios Ahora vengo, es un tema importante ¡Martín! 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 No, bueno, conto, es divina, es divina Tenés que tener un poco más de cuidado con Portanza ¿Yo? O sea, yo no hice nada, lo que pasa es que soy un radiador, se me pegan todos los bichos Ahora, es una vía muy fina, muy fina, pero bastante quilombera ¿Por qué no cerrás la puerta? ¿Le parece? Como que se va a embotar un poco al aire, además me agarra como un claustrofobia Sí, igual tenemos aire acondicionado Ah, aire acondicionado, ah, no, me hace mal el aire acondicionado, ¿sabés? Así tipo frigorífico ¿A usted qué le gusta más? El frío, el calor, el verano, el invierno, la noche... A mí me gustaría leer el contrato para poder firmarlo y que se lo lleves a Mercedes lo antes posible Y le dalo, sí, por eso vine, che Cuánto adornito, ¿eh? Oye, bonita Tengo que leer Silencio 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 ¿Ok, bonita? Chs, pat. ¿No? Estaba rico ¿Qué tanto tarda en leer ese papelucho? 15-4-222 No, 15-4, no, 15-5 ¿Cómo me voy a olvidar el teléfono de esta mina? 15-5-22 Ahí está Hola, turca ¿Qué tal? ¿Molesto? No, nada, estaba por picar algo Digo, ¿qué será de la vida de la turca? Tanto tiempo que no la veo, ¿no? Ay, no seas cuentero, vagoneta Se me dio anoche Bueno, sí, lo que pasa es que no dejo pensar en usted Y no dejo de extrañarla A usted y ese par de... No sea ordinario, ¿eh? No sea ordinario que yo soy una cloaca Pero no me gusta que sean así conmigo Respésteme, soy una mujer Bueno, ¿qué le parece si le hacemos caso a la viejita Y nos vamos redirando? De ninguna manera, un tiro más El desquite, el desquite, hijo, el desquite Pero si no tenés un solo pez ¿Me puede dar un préstamo? El señor tiene crédito, le vamos a dar ¿300 le parece bien? Sí ¿Tiene para irse? Póngalos ahí Eh, a mí me parece bien Que, que, no me achique, no me achique, vamos Bueno, está bien 300 y para, 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 doble o nada Muy bien, muy bien A ver, a ver Vamos, vamos con esa, vamos con esa A ver, vamos, vamos ¡7! ¡Gané! ¡Gané! ¡Suelta eso! ¡Suelta el terreno con los dedos! ¡Pero si gané yo! Hiciste trampas, esos dos están cargados Los dados son tuyos Por eso, los cargué yo ¡Dame la plata! ¡Suscríbete esa plata! ¡No! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Kike! ¿Qué hay? ¿Qué es nieve que nos están mirando en la tele? ¿Qué tele, Miquel? Esos amigotes de miércoles del Kike Que lo van a matar, Kimberly Ah, pero ¿y qué? ¿Ya lo mataron, vos decís? No, pero lo van a dejar en un nuco Ah, ¿y por eso entonces están los ratis Esos ahí en la puerta, vos? ¿Vos me estás jodiendo a mí? No ¿A quién va a ir? No, no puede ser ¡Aquí, barraí! ¡Aquí, barraí! ¡Aquí, barraí! ¡Aquí, barraí! ¡Aquí, barraí! ¡La cana! ¡La cana! ¡La cana, Kike, raja! ¡La cana! ¡Eres una! ¡La cana! ¡La cana! ¿Pero de dónde saca esos chistes tan tontos ustedes? Si algo que valoro de los hombres es que me hagan reír a carcajadas ¡No lo puedo creer! ¡Ah! ¿Qué hace usted? ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Ven! ¡Cállese, cállese! Soy un hombre inofensivo Tranquila ¿Hola? ¿Hola? ¿Corto? ¡Se hace degenerado! ¡Déjeme! ¡Aquí se lo serial! ¿Qué quiere? ¡Que lo llore! ¡La cárcel se lo van a violar! ¡No me persigues por un crimen que no cometí! Tranquilícese, por favor ¡Deme, cobijo! ¡Protéjame! ¿Dónde está? ¿Quién? ¡Martín! ¡Ay, mirá! Si no son esos chicos, es esa vagabunda He descendido 10 casilleros Tengo que ver, Contu Che, qué bajó lo de Martu y Rolu Martín tiene todo cambiado Bueno, lo desconozco Sabés que tenéle paciencia, Contu Pensé en mi vida Se iba por una alcantarilla Y de golpe llega Rolu Y me cambia todo a un color de rosa ¿Lo conociste esta mañana? ¿Qué tiene que ver? Cuando llega la muerte, das cuenta así Mirá, yo lo único que sé Es que en cualquier momento Me consigo un amante Le hacés una guachada a mi primo Y te las vas a ver conmigo Ay, no, Debbie Nada que ver Dejá Ay, se me cruzó por la cabeza Y se te dijo cualquier pavada Chicas, disculpen Estamos por hacer la entrega de premios ¿No lo vieron, Martín? Mirá, lo único que me falta Es que se pierda la entrega de premios Con... Contu La gasto bailando yo Ve a la virón Deje, deje, yo se la agarro Martín ¿Qué haces acá? Hace una hora que te estoy buscando Por toda la fiesta No es lo que parece Le puedo explicar Se la había quedado en la piscera Se la estaba buscando Que soy idiota Mi amor, mi amor Yo te voy a explicar ¿Qué me vas a explicar? Sé perfectamente lo que vi No, escuchame Martín Sí, ya sé Martín ¿Podemos hablar un segundo, por favor? No es lo que vos pensás No, claro Es mucho peor No estábamos haciendo nada Te lo juro ¿Sabés qué pasa? Estoy harta de hacer el papel de idiota Yo sé perfectamente lo que vi ¿Podemos ir a hablar A un lugar más tranquilo, por favor? ¿A dónde? ¿A tu casa? Están los chicos ¿Dónde vas? A tu oficina A buscar mi notebook Te llevo Juego clandestino acá Pero Richute ¿Qué estás diciendo? Pero imposible No Es que, Nieves Me están haciendo la anuncia A la comisaría Ya, Nieves No, no No, pero el que hizo la denuncia Tiene que estar borracho, por favor Pero escúcheme, Richute Y razones Acá nos juntamos dos pesos En todo el conventillo Yo no le voy a negar que jugamos Jugamos al truco, de verdad Pero por poroto jugamos Está bien, está bien, está bien ¿Dónde está, Quique? No está Digo, está Está, pero está descansando Ah, está descansando Sí, porque Se agarró una colitis impresionante ¿Quién qué? No, casi se me va por el caño Hola, Richute ¿Qué hace tanto tiempo? ¿Cómo te va bien? No nos vemos Estabas con colitis, vos Estabas con colitis Estabas con colitis, me dormían en el inodoro Sí, estaba Escuchame, vos me contaste el chiste de la oscura Contáselo a mi vieja Ustedes cuentan esas porquerías Porque soy el comisario No vengo a contar chiste Hagamos la corta Oye, Quique Están haciendo denuncia que acá hay timba No Ya le dije que está borrado Me están cansando, Quique Por favor Señoras y señores Tengan todos muy buenas noches Ha llegado por fin el momento Que todos estaban esperando Esta ha sido una temporada Muy sacrificada para nuestros corredores Y vamos a premiar al mejor piloto del año Y el ganador es El señor Rolando Martínez Ah, bueno No lo puedo creer ¿Será posible que yo te mand... ¿Qué hacés así vestida? Te mando a hacer un trámite importantísimo Y desaparecés cuatro horas Y venís vestida de cocoliche Que fuiste a atender a un cliente Que te pidieron Charleston Ojo que está saliendo mucho mucabita No estoy para que me jodan, Mercedes Ah, sí Porque yo sí estoy para que me jodan, mi amor Tengo que hacer las fotocopias de este tema Y vos desaparecés ¿Será posible? Te puedo pedir un favor enorme Otro, mamá Estate atenta al teléfono Que yo voy a sacar esto, por favor ¿Quién está ahí adentro? ¿Eh? Ojo que ahí adentro Está Martín con la novia Totalmente trastornados Ojito No es lo que es Bueno, está bien No, está bien que es Está bien Supongamos que no fue así No, no supongas Es lo que te estoy diciendo No, yo quiero suponerlo Connie, no es lo que vos pensás, mi amor Sí, Martín ¿Qué viste? ¿No viste nada? ¿Qué viste? La tenías enroscada entre las piezas Vamos a bajar la voz Lo que vos viste No es lo que es Bueno, está bien ¿No está bien qué? Está bien Supongamos que no fue así No, no supongas Es lo que te estoy diciendo No, yo quiero suponerlo ¿Pero sabés qué pasa, Martín? Estoy harta Estoy harta De estas muscameadas Me las vengo a bancar Hace un montón Y me cansé Basta ¿Es ella o yo? ¿Eh? Contéstame ¿Qué querés que te conteste? Es una ridiculera Contéstame la ridiculez Que te estoy preguntando ¡Habrá! ¿Qué esperás? Constanza ¿Constanza qué? Vos ¿Yo qué, Martín? Vos sos mi novia Perfecto Perfecto Yo soy tu novia Entonces La monita Se va ¿Siguen ahí? Señorita Yo quisiera recompensarla De alguna manera Por esto que usted hizo ¿Cómo se llama? Perdón Turca Me dicen la turca Y con que se vaya Como vino Y me alcance Se me sobra Bueno, no hay apuro No pestañee ¿No ves que Esos ojos Me están encandilando? ¿Nunca le dijeron Que tiene unos ojos Hermosamente Iluminados? ¿Qué problema tiene Con el pestañee usted? Sí, me lo dijeron Muchas veces Muchísimas Porque yo soy actriz Y la carta de presentación Mía para los contratos Es de los ojos Lo sabía Lo sabía realmente Qué ojos Es que yo tengo Muchos amigos En el mundo del espectáculo Robbie Mendelsohn El representante Lo conocen Amosísimo Bueno, justamente Él está representando En todo el mundo Y es muy amigo mío ¿Amigo suyo? Sí, por supuesto Si vos me das tu teléfono Yo se lo puedo acercar Y él te llama Y de esa manera Te recompensa No sería nada mal Está bien Yo le doy mi teléfono Porque yo lo voy a tratar De usted a usted Y usted se las toma Después de ser picada Pero como no Va El teléfono ¿Qué es lo que me está diciendo? Si vos crees Que yo esté bien Le decís a la monita Que se vaya Eche, eche, eche ¿A dónde vas vos? A mi casa ¿Vos está aquí no me piensas tener acá? ¿Cómo hasta qué hora? Yo también estoy hasta ahora Y no me quejo Haceme acordar que mañana Mañana no sé si vengo No, no lo puedo hacer No lo puedo echar ¿Cómo lo voy a echar? Pero Gordo Vos sos el dueño Le pagás lo que le tenés que pagar A la tilinga esa Es un trabajo No se puede echar a la gente Porque sí Bueno, lo hubiera pensado antes Está revolcándose Buscando no sé qué cosa Estoy diciendo que viste Mal No empieces con eso Lo vi, Martín ¡Basta! Estás equivocada No estoy equivocada Escuchame una cosa Mirá, ¿sabes qué vamos a hacer? Déjame pensar Yo ya te escuché Déjame pensar Ahora te llevo a tu casa Vos déjame pensar Yo te dejo pensar Pero lo pensás rápido Llevame a casa Esta vez la dejé a pasar Está bien ¿De acuerdo? Está bien ¿La próxima? Sí Me lo llevo a los dos No Mirá, sí No, digo, no, 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 no No más ¿Y yo qué pito toco? ¿Qué pito toco? ¿Cómo que me lo llevo? Yo te he cansado Así que soy un argumentante ¿Qué está pasando acá? Nada 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 Nada, mi amor Así fue, así fue la cara Caruso, ven Quique, ¿cómo se afuera? Papá No, escúchame No es jodón Claro es jodón No hay con qué pararlo Exacto